Bueno, Lavo, cuéntanos, ¿qué sientes en estos momentos? Pues una alegría inmensa, después de tantos años pasándolo mal y sobre todo aquí ya en la anterior etapa lo había pasado muy mal y bueno, pues un año en el que no nos han salido las cosas como nos hubiera gustado, pero que al final el premio era ascender y el equipo lo ha conseguido. Merece la pena sufrir, ¿no? Merece la pena, vamos, por vivir este momento, por ver a la gente como ha sufrido con nosotros durante el partido y la alegría final que al final, pues bueno, pues era lo que todos queríamos, lo que todos deseábamos, hemos pasado un año muy, muy, muy malo en el que, bueno, hemos pasado también un brote de COVID en mitad del playoff que, bueno, pues nos frenó un poco, pero ya te digo que el objetivo al final era ascender y bueno, pues esta gente lo ha conseguido y la verdad que muy contenta. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando viste el partido final? Muchas cosas, muchas cosas, desde mi anterior etapa aquí, donde lo he pasado muy mal, donde después he marchado a otros equipos en los que tampoco he tenido la fortuna o no hemos tenido la fortuna de haberlo sacado adelante y, bueno, pues muchos años de trabajo, muchos años de sacrificio, muchos años de decir no me va a tocar nunca y, bueno, pues mira, ha tocado hoy y es la verdad que uno de los mejores días de mi vida. Gracias, David. Bueno, Nata, objetivo conseguido, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contentos, muy felices, nos ha costado mucho, ha sido un camino largo, pero lo hemos conseguido, la verdad que este equipo se ha repuesto a dificultades que hemos tenido muy graves, entre ellas el COVID en tiempos de playoff y nunca hemos tirado la toalla, siempre hemos sido un equipo, creímos en que esto lo íbamos a conseguir y, bueno, ante tantas dificultades en el equipo se ha repuesto, hemos logrado ese ascenso para nosotros, para la ciudad, que se lo merecía, este club histórico que tiene que volver donde merece y nosotros hemos puesto esta primera piedra. Estoy encantado, estoy muy feliz de haber contribuido a eso y, bueno, la verdad que este equipo ahora mismo no tiene techo. Tenemos una directiva que ha entrado muy fuerte con los pies en el suelo, sabiendo lo difícil que es y, bueno, vamos a ir paso a paso, yo estoy encantado de estar en Real Agilés, he dejado mucho, aposté muy fuerte por estar aquí, a esta edad con familia y pensando en que ella quería estar cerca de los míos y, bueno, aposté fuerte con Diego Baeza y me ha salido bien, la verdad que nunca piensas que te pueda salir tan bien, nos ha costado, pero bueno, estoy contento. ¿Y ahora qué, Nata, que mirando el futuro un poquitín, va a seguir Natalia en el Agilés? Pues la verdad que estoy, me siento muy querido, me han sido las cosas muy bien, físicamente estoy bien y yo creo que voy a ir año tras año, como nos toca a los futbolistas en esta edad, si el cuerpo responde y a la cabeza también. Yo voy a seguir y cuando te juntas con gente joven, entrenas y ves que estás al nivel de ellos, pues la verdad que me da esa alegría, me da esa motivación y tendré otro año que seguir comiendo verdurita.